Hola, niños. Estamos en Ciencias Sociales y estamos viendo la época republicana. Ustedes van a la página 228 y allí ustedes van a completar el mapa conceptual. La época republicana, Génesis, ¿cuándo se inició? Maestra, se inició con la separación de Colombia. De Panamá, el 3 de noviembre de 1903, maestra. Muy bien. Ahora, Melanie, ¿por qué nos separamos de Colombia? Maestra, nos separamos de Colombia porque no atendía las necesidades de Panamá, a pesar de que era un departamento o provincia de esta nación. Las constantes guerras civiles que acontecían en Colombia llenaban de dolor a los hogares panameños y eran una amenaza de inestabilidad y ruina para el país. Correcto. ¿Alguien más? Meredipuga, ¿qué más? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Otra idea que nos puedes decir por qué Panamá se separó de Colombia? ¿Algo que puedas aportar? Maestra, porque cuando estábamos juntos con Colombia había escasez de recursos. Escasez de recursos, ¿verdad? De alimento, no había escuelas, ¿qué no había tampoco? Hospitales, ¿verdad? Y todo esto nos hizo que tomáramos esa decisión de separarnos de Colombia. Ok. Vamos entonces con el tratado Jaúbuno-Barila. ¿Qué es, mi Linete? Bueno, maestra, es un tratado con Estados Unidos que ningún panameño se firmó. Lo firmó. Con los pedidos así, la Junta de Gobierno nombró a Junfer Bunao Barilla, representante de Panamá ante Estados Unidos con el fin de negociar el tratado sobre el canal. El representante de Estados Unidos fue John Hyde y se firmó el 18 de noviembre de 1903. Muy bien. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga.